Música Buenas tardes, 23 de enero del 2017 Efemérides para los venezolanos como fecha patria Al obtener una democracia moderna después de un siglo En el cual hubo una transición entre el caudillismo Y líderes de las fuerzas armadas Ya más profesionales después de López Contreras Pero eso ahora viene otro costal Hoy quiero referirme a hechos concretos La marcha la vamos a dejar para el final Pero estoy viendo con gran preocupación Situaciones que los venezolanos no se están dando cuenta Y a las cuales se está prestando mucha gente Y el gobierno tiene un plan Voy a referir concretamente en el primer segmento Al asno de Troya Don Manuel Rosales, ex-adeco, ex-gobernador Ex-candidato presidencial, mamarracho supremo Solo superado por Nicolás Maduro Este personaje obviamente moviéndose Cual reptil está haciendo negocios con un gobierno Para llegar a una meta que vamos a decir al final En el 2007 el huye de Venezuela Se va a Panamá, Perú Como perseguido político Deja a la esposa acá La esposa es la encargada de todos los negocios Coimas, las cuotas de poder en el estado Zulia Y al final termina siendo alcaldesa Veremos por qué motivo En el 2015, en víspera de las elecciones Por cierto, ellos se la pasan viaja Ella lo visitaba Él venía Varias veces hubo denuncias Del mismo Martino De que por qué ella se iba Y con qué dinero Cada cierto tiempo lo iba a visitar Aunque hablaremos de otras cosas mejor Solo de política Entonces en el 2015 Este personaje En uno de sus muchos viajes Que después se avanzaba entre Panamá y Perú Viene a Estados Unidos En ese momento El 12 de septiembre del 2015 Para ser más exactos Va a una reunión Que él mismo pidió Donde está Carlos Ortega Llaman a otros exilados Incluyendo a mí Que tenían cierto perfil en esa época Salían programas de aquí En la televisión de Miami Y nos reunimos en el restaurante En la calle 8 Acevichado Que tan pavoso es Manuel Que de ahí tuvieron que cerrarlo Más nunca abrió Con todo y que le cambiaron el nombre Lo cierto del caso Es que se efectúa esta reunión Donde Manuel dice Plantea un plan En el cual todos los exilados Deberíamos irnos a Venezuela Para generar una presión Contra el gobierno Y respetar a las elecciones Debo recordarles Que faltaban dos meses Para el 6 de diciembre Había un panorama En el cual se hablaba De que no iba a haber elecciones Incluso yo lo dije Después rectifiqué Aunque al final Un mejante ya tenía La información De los números de diputados Pero el gobierno nacional Y la oposición Estaban en una especie de trance De si se hacía o no se hacía La violencia Que si iban a aceptarlas o no Y la idea del gobierno En este caso Era tener un grupo de asilados De afuera Para canjearla Como hemos visto Que se convirtió en costumbre En el 2016 Y el 2017 Principios de 2017 Entonces Manuel hace Un planteamiento Yo le digo a Carlos Ortega Me aparto en un momento De la reunión Porque me da asco irlo Ahora va con tres maracuchos Financistas de él Y en ese momento Le digo a Carlos Que este es otro Didalco Bolívar Él se medio molesta conmigo Él dice la nobleza Lo grande Que está De Manuel Rosales Pero si después De discutir un rato Si se va Manuelito Y nosotros nos quedamos hablando De la tesis De que quizá era bueno entrar No era mala idea Pero por la clandestinidad Y luchar en vez de entrar Por Maiketía Meternos en la boca El lobo A los Didalco Bolívar Obviamente tenían un plan Con los disidentes Que estamos afuera Gracias a Dios No se dio Y con el desarrollo De los acontecimientos Tenemos que el 16 De octubre de ese año Después de estar varios días Encurazado Financiado por el gobierno Y por Evelyn Por dinero mal habido El señor se presenta En Maiketía Hace aquel show del avión Sale con una banderita Sube la disipa el avión Y del mismo procedimiento Lo bajan de la escalera Lo montan En una SUV En una camioneta Del CEMIN Llamativamente Y sorprendentemente Y no le ponen esposas Como Didalco Bolívar Me acuerdo que esa noche Llamé a Carlos Y le dije Viste Y me dijo Bueno Dos días después Salió hablando Como es Carlos Explotó Porque se dio cuenta Que esta persona En la cual él confió Era otro traidor Vendido más Como Chubo Etcétera Etcétera Bueno Todo esto se hace Por gestión de Timoteo Timoteo es la pieza De lanza Para el gobierno Y él Y cuadrar Rosales se presenta En Venezuela Se da el proceso Eleccionario Es aplastante No pueden hacer nada Y guardan su alfil Su peón Que es Manuel Rosales En la cárcel Se hace una serie De transacciones En las cuales La comodidad Y la vida de él Lo lleva a un punto En el cual ya dice Que no aguanta A él le habían prometido En esta negociación Que al cabo de un año Él estaría afuera Para evitar problemas Justamente el 19 Ya le voy a decir La fecha exacta Para que no quede mal El 19 de octubre O sea Cumpliéndose Tres días más Del año Cuando él llegó El 19 de octubre El 2016 Don Manuel Introduce Y le dan la razón En una apelación Donde no había fundamento De ningún tipo Y le dan casa Por cárcel Pero vamos a hacerlo chévere No te la vamos a dar En Maracaibo Te la vamos a dar En Caracas En un apartamento De William Rupert William Rupert Y aquel personaje Tramposo Vilasqueroso Que se encargó De grabar A Juan José Caldera Que por cierto Habló ayer Y habló a través De las elecciones Vean el circulito En el cual está Todo a través De Eleodoro Quintero Que es el testaferro Que es el que incluso Engaña a Caldera Y lo lleva Con unos dólares Así como un ratón Con el queso Lo lleva a la grabación Para después Presentar Aquel video Antes de las elecciones Están viendo la matriz Cómo se maneja Los cubanos Entonces lo llevan Para aquella matriz Contra Capriles Pobrecito Capriles Y Caldera Recibiendo dinero ¿Se acuerdan De esas elecciones presidenciales? Eso era lo que querían hacer En las parlamentarias Pero no fuimos Y Manuel Rosales Nadie cree O nadie creía en él En Venezuela Así que estaba desprestillado Lo cierto es que hubo Un manejo muy alto Lo traen a Caracas Se dan conversaciones Donde incluso participan En Amo Jalup Me parece que los hijos Trabajan con Rupert Entonces se dan negociaciones Donde van a empezar A ver cómo hacen Para usar a Manuel En un Este Programa que tiene el gobierno Por eso en esa época Sale Belín La golpean Una magulladura aquí Un moradito aquí Hace el show Y la ve toda la prensa Del día la chinita Este Después viene aquel show Del TCJ Que Maduro dice Que el que no esté alineado No le pagan Y sale Belín Como alcalde de Zulia Y arrastra a todos Los de Zulia Y los hace firmar Y después dice Que ya no firmó eso Y en la firma Decía que sí Que Maduro tenía que haber razón Y se apartaban De lo que era El mecanismo tradicional De la asamblea nacional Que estaba peleando En ese momento Pero le sirvió Todo esto era para que Su esposito bello Manuel tuviera Unas condiciones Más adecuadas Después se da la votación Para el CNE Donde tres diputados Se van a instancia De dos de los del partido ¿De quién? De Manuel Rosales Entonces El 31 de diciembre Para hacer el cuarto El cuento Manuel sale Con otros seis presos Con otros cinco Entre ellos Leocene Oh my god El 3 de enero Se presenta en el tribunal 3 de enero Un lunes Estaba trabajando el tribunal Que bárbaro Pero un día normal Al pobre Leopoldo María Corina A cualquier dirigente De la oposición Ni caro Le dan audiencia Porque están tomándose un café Tienen un problema De una uña encarnada Pero no Manuel el 3 fue Le dieron libertad plena El 5 De una declaración De prensa infeliz Por eso que digo Que es peor que Maduro Es más burro que Maduro Aunque usted no lo crea Donde casi dice Que no A mí no me compraron Yo me vendí Y el 12 Hace una toma De la ciudad En la carrera 72 Si no me equivoco Donde él habla De que Bueno Se lanza ya de candidato Etcétera Ustedes me dirán Que tiene que ver esto Y que causa Debo recordarles Que cuando él salió libre Samper dijo Esto es una pieza fundamental Para el diálogo El colombiano Que lo único que hace Es aspirar cocaína Lo que hizo fue Que se le volaron los tapones Y dijo lo que venía Ay que vea Lo felicito por Twitter Es que la salida suya Es grande para Establecer el diálogo Un diálogo Donde ahora Hay más presos políticos Como siempre lo dicho Sueltan a 6 Meten a 15 Y vamos por 124 Y no pasa nada Lamentablemente Este fortalecimiento Del diálogo Es solo El abre boca A un gobierno Que sabe Que la oposición Ya no le sirve Que Samu tradicional Con esa cuerda de payaso Desde Chubo Que bien anotado Como cuando se quejó De que no le daban Suficientes dólares Se fue para Zulia Y abrazó a Manuel Porque sabe Que si quiere seguir Cobrando dinero De aquí al 2019 Tiene que estar Con el futuro Candidato de la oposición Puesto por el gobierno De Nicolás Maduro Manuel Rosales Al final de todo este cuento Del diálogo Y de todo esto Va a ser el único No inhabilitado Y Capriles se presta Este show Y todo lo demás Entre él Y Henry Falcón Harán el parapeto Del candidato De la futura Nueva oposición Que viene después Del fracaso de hoy Y en el cual Manuel Rosales Se va a enfrentar Al candidato Del gobierno De Nicolás Maduro Adivinen Quien va a ganar La hora de Abelardo Isai La hora de Abelardo Isai La hora de Abelardo Isai La hora de Abelardo Isai